bienvenidos nuevamente, el día de hoy andamos en la ciudad, venimos con toda la familia, ahí está el Ale, ahí está el Chumbo, ahí está mi primo, ahí está Tito también, este es mi otro hermano, miren, por si no lo conocían, ahí está Minita, ahí está el Arthur ya está mi mamá comprando atolitos aquí en un parquecito que hay, mamá, mamá, saludos, hola, aquí andamos, estamos aquí en la ciudad, andamos en chocolate, decidimos pasar a tomarnos un atolito, alguien quiere más chocolate, yo tengo atolito bien rico, esto venimos ahorita a comprar aquí en cualquier el princesito, ya entrando a la ciudad de capital así está bien pero pero, este, así estamos hay una, mi otra hermana también, Oralis es de chocolate a mí un chocolate pues el día de hoy, este, venimos aquí por un gran motivo, venimos a la capital, que muy pronto lo van a ver en el canal de mi mamá, este video es para el canal de Katy entonces, este, ahí anda Katy, anda con nosotros, anda para todos lados, anda apoyándonos y gracias a ustedes también de que nos han estado apoyando en todos los videos yo quiero ver tu, verdad, quiero ver tu boca, como te hacen no quiero aquí también miren, están haciendo las tortillitas, han comado me van a ganar a torcar ahí ¿ah? me van a ganar a torcar a ver si me quita el frío ¿ah? ¿quieren chulo? ¿quieren chulo? chuchito, bien yo quiero, yo quiero dos yo quiero dos pasé otro ¿sí? sí está rico está rico ahorita, ahorita no siente lo caliente en las manos ¿cuántos hay que hacer cuenta? ¿cuántos hay que hacer cuenta? bien rico uno uno ahí están los chuchitos, miren ¿cuántos vas a querer? uno de los chuchitos tienen allá, dos ¿tú vas a querer uno tú? seis para entonces pedirme otro mismo, yo sí tengo hambre cuarenten cuantos chuchos van allí por cajas ¿cuántos chuchitos van? uno, dos, tres cuatro cuatro chuchitos uno, dos, tres seis seis 6 ay dios miren aquí está la cuadrilla ya comiendo miren un mes aquí está aquí está la cuadrilla comiendo le digo yo aquí aquí está la cuadrilla comiendo y para este frío que hay si ahorita ya vamos entrando a la ciudad de guatemala aquí pueden ver estamos entrando entrando a matizlán aquí venden de todo miren hasta panitos con frijoles bueno, bueno, entonces este, ¿qué? ¿tenes frío? yo te miro yo te miro, tías, ha sido una vez ahí no sé no sé solo hijo pues sí, entonces este el día de hoy andamos aquí por por un gran motivo venimos aquí a la ciudad de la capital y muy pronto sabrán por cuál es entonces este ahí está mi mamá esto venimos, el motivo también que venimos aquí fue para que mi mamá se despejara un poco ya que esto le ayuda bastante a ella, ¿verdad? entonces estamos por este gran motivo estamos aquí, entonces aquí están todos hasta Cuchumbo, ¿está bien? ¿qué tal Cuchumbo? ahí anda Alessandro también acompañando ¿qué tal Cuchumbo? ay tío hola Juanico Juanico jajaja vaya que sí, lo único allá andan todos ahorita se quitaron la mascarilla solo para comer ya nuevamente nos lo ponemos ¿y por qué? y por qué también no no hay nadie aquí a la parte de nosotros sino que solo ellos estamos los que venimos entonces por eso se quitaron la mascarilla pero sí, miren cómo está ya amaneciendo bueno, entonces este... esperamos que queden a ver todo este video y continuamos con el video en un... en un ratito ¿a Tati? ¿ah? ¿tienes bastante frío? sí me voy a dejar de ir a meterme entonces en una estufa metete allá atrás de la estufa ay no hay que pegar no me, decile a ellos que te... que te... que te den permiso si te calentas un poquito dentro mira, si venden también desayuno ve ¿qué eres? ¿qué eres tu hija? ay gracias es su desayuno, miren allá anda mi mamá, miren entonces... entonces... eh... así continuamos en un ratito cuando ya... este... hayamos terminado de comer ah... ahora a mi me tocó grabar el... el... ahí tenemos a Jonathan ya está comiendo ah... sí, miren estos son... chuchitos de aquí en Guatemala miren... también ricos chuchitos 100% chapines así es y acompañados de un... ese... atol de... de chocolate de chocolate fue un atol de chocolate con la cosa ah... ni sentirlo caliente jajaja de verdad que ni se sienten yo ya no sentía lo que tenía en la mano si vienen... si vienen... si vienen aquí a Guatemala y... y vienen así en la mañana o... o... o ya en la mera tarde ajá en la mera tarde venganse bien empunchados sí aquí cuesta que se escuche uno ajá ajá traiganse su suéter todo si hay chumba traes jajajaja y no van a estar igual como nosotros traiganse su suéter y después de un poncho ahí vendrían sí sí vean vean me está boñada ya desayunó ya desayunó sí me comí un chinchito y me comí un chinchito y me comí un chinchito jajaja para que no se siente lo caliente con este frío jajajaja pero está Nicola tolito caliente sí y aquí están echando tortillito ven una mitotillita pero con más hasta todo ya le digo a Jonathan que me dan ganas de meterme a tortear ahí porque se me vaya el frío aquí no creo que haya basurero acá hay una bolsa para la basura vean que bonito es todo esto sí ajá casi está grabando así mire mamá jajajaja jajajaja y se quería poner el vaso y le hace jajajajaja así está va que ahorita no hay mucho tráfico va que ahorita no hay mucho tráfico va que ahorita no hay mucho tráfico ahorita nos vamos a ir ya pero pasa que no hay porque es de mañana así cuando uno entra así tipo 6 para la ciudad para la central ahorita sí hay tráfico exacto porque para salir así pero ahorita ah bueno hoy lunes no sí hoy lunes va no hay mucho así como hoy hoy sí hay este así tráfico porque tal vez ya hay estudiantes todo eso universitarios todo eso así como a mí ahorita me tocaría ir pero por todo lo que pasó de la pandemia y todo también va por todo lo que pasó con lo de mi hermano entonces yo no voy a no no pudiste seguir ah no pudiste seguir eh enero estoy en ver si si continúo o si están mis posibilidades yo continuaré así es bueno bueno entonces continuamos en un ratito cuando vayamos ahí dentro en un ratito ahí